Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo, hoy subiré un nuevo vídeo sobre la iniciativa Adopta una Autora. Para aquellos que llevan tiempo en mi canal sabrán que está esta iniciativa de Adoptar una Autora y la autora que yo escogí fue Harper Lee. Un autor estadounidense de la cual hace mucho tiempo yo tenía Matar a un Ruiseñor en mis estanterías, pero no lo había leído, aunque tenía muchas ganas, así es que decidí aprovechar esta iniciativa para poder hacer. En la cajita de la descripción voy a dejar abajo el link a todos los vídeos que he hecho sobre esta iniciativa, que si no me equivoco son unos cuatro por lo menos. También abajo en la cajita de la descripción voy a dejar todas las redes sociales de Adopta una Autora y de la Creadora para que ustedes se comuniquen con ella y puedan participar. Esta ha sido una iniciativa muy 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 buena, a mí me ha gustado un montón, aunque estoy un poquito problemada porque Harper Lee solamente ha escrito dos libros. Así es que ahí voy a ver cómo me las voy a arreglar para el resto del año. En todas estas redes sociales que yo les voy a dejar aquí abajito se darán cuenta de que hay muchas, somos por lo menos unas 200 personas que ya han adoptado autoras. Y ustedes los pueden ver a través de, en mi caso por ejemplo, canales de YouTube o blogs, aunque por lo que he visto ya han sido muchos más blogs los que se han manifestado. Como ven por el título del vídeo, hoy les voy a hacer una reseña del segundo y último libro que escribió Harper Lee antes de fallecer, ve y pon un centinela. Como lo leí en digital pondré una hermosa imagen por aquí, porque claramente no lo tengo en físico porque estaba muy caro. Así es que mejor comencemos. Lo primero que les voy a decir es que como ustedes habrán visto en el vídeo, tal vez hace unos dos o tres vídeos atrás, hice una reseña de matar a un ruiseñor de la misma autora. Un libro que a mí me gustó un montón, creo que le puse cuatro o cinco estrellas, no recuerdo muy bien. Pero en este caso que leí, ve y pon un centinela, no tuve la misma suerte. Y a qué me refiero, el libro en sí no me gustó, le puse dos estrellas si no me equivoco en Goodreads. E hice una pequeña, muy diminuta reseña porque no quería explayarme todo lo que me voy a explayar aquí, por ejemplo. Y lo que me pasó con el libro es que sentí que no fue lo mismo, no sentí lo mismo que cuando leí matar a un ruiseñor. Para aquellos que no sepan, les voy a hacer un resumen más chiquitito de lo que es el libro. Y el libro, ve y pon un centinela, son por lo menos unos, si no me equivoco, 20 años después de lo que ocurre en matar a un ruiseñor. Entonces aquí ya podemos ver a una scout mucho más grande, a un Atticus mucho más envejecido, a varios personajes que se han ido del pueblo o que se quedaron ahí. También personajes que han fallecido y que ya no vamos a seguir leyendo en este libro. Y aunque me digan que les acabo de tirar un spoiler, no, no es así porque se tira en las primeras páginas de la novela. Aún así no diré, pero creo que ya es obvio porque es un personaje que yo no he mencionado. Es una época que se desarrolla también después de la guerra, entonces hay personajes como Dill, por ejemplo, que él ya no está en el pueblo, se fue a la guerra. La mayoría de los hombres que vivían en ese pueblo y están afuera en Europa o en cualquier otra parte porque ya no quieren regresar a su pueblo. Y Scout ya está grande, está llegando a los 30, si es que ya no llegó, si no me equivoco. Y está viviendo en Nueva York, pero eso sí, cada dos semanas ella vuelve a Maycomb a visitar a su padre, a su tía que está viviendo con su padre. Y a toda la gente que vive en ese pueblo. El problema empieza cuando Scout se empieza a dar cuenta de que Maycomb ya no es el mismo de cuando ella tenía 6, 10 años. Están viniendo nuevos problemas, problemas súper graves. Por ejemplo, que el Ku Klux Klan se está metiendo mucho con la gente de color, los está matando más de lo que ella hacía antes. Y se están empezando a generar una especie de leyes para que culpar a la gente de color, pero al mismo tiempo esta gente está tratando de meterse para defenderse. Porque ya es mucho el bullying, si se puede decir, que está yendo contra ellos. Porque cualquier cosa que pasa, si tú eres de color y justamente estás pasando por ahí, claramente te iban a culpar a ti. La gente ya se está empezando a organizar, se está empezando a meter. Y la mayoría de la gente lo está haciendo a la mala porque no hay otra opción. Para aquellos que leyeron matar a un reseñor, a Tikus le enseñó a Scout. Todas las personas son iguales. No importa el color de tu piel, tu creencia religiosa, política. Todos son iguales y todos tienen los mismos derechos. Entonces ella no entiende por qué está pasando esto. Poco a poco se da cuenta de esta gente que se está organizando y de que hay personajes que están actuando de una forma que ella no se lo esperaba. En matar a un reseñor, Scout tenía a Atticus, su padre, en un pedestal muy enorme. Casi para ella él era un dios. Pero en este libro se da cuenta de que no es así y a Atticus se le empieza a caer del pedestal. A Atticus lo podemos ver un hombre que ya está envejecido. Está en los setenta y tantos años. Está empezando a enfermarse. Entonces cada vez puede ejercer menos su rol de abogado porque el cuerpo ya no le está dando para seguir trabajando. Y por eso que tiene un pequeño aprendiz. Que no es tan pequeño, tiene la misma edad de Scout, unos dos años más. Y es un pretendiente de ella y siempre le dice que se van a casar. Y ella está de acuerdo con eso. Aunque a veces sí o a veces no, Scout anda media bipolar en este libro. Entonces en este momento, dos semanas después, en los que Scout va a su pueblo, se empieza a dar cuenta de lo que realmente está cambiando. De que los caminos ya no son de tierra, se están pavimentando. De que la gente ya no va a poder subsistir con sus cosechas, por ejemplo. Sino que se tienen que ir afuera. Está llegando la tecnología al lugar. De hecho, ella ya va en tren hacia allá y después la van a buscar en auto. Y Scout ama tanto su pueblo que ella no quiso aceptar. Estaba cambiando, que la gente estaba cambiando y de que la gente no era lo que ella creía que era. Entonces con todos estos problemas que hay con el Ku Klux Klan, que se está metiendo con esta asociación. Gente de color que se está uniendo para luchar, para luchar por sus derechos. Incluso a veces pasando por encima de la gente blanca. La gente blanca que está discriminando todavía más a la gente de color. Entonces ya no está esa unión, aunque era pequeña, que se mostraba en Mataron Ruseñor. Sino que ahora se ve como están completamente separados. Se puede ver por ejemplo a Calpurnia, que era la mujer de color que cuidaba a Scout y a Jem cuando eran chicos. Que está totalmente apartada. Scout no sabe nada sobre ella y cuando la va a ver, la ve envejecida. Y la ve con un poco del odio que la gente blanca está tirándose a la gente de color. Un pequeño detalle es que también se está viendo mucho. Por ejemplo, como ya dije en el video pasado, está la tía de Scout que trata todo lo posible para que su sobrina sea una damisela. Que use vestidos, que vaya a la sociedad en estas reuniones que a Scout no le gustan para nada. Y ahora siento que se ve mucho más fuerte en ve y pon un centinela. Eso es lo que se basa más que nada en el libro. No quiero contar mucho más. Como dije al principio del video, a este libro yo le puse dos estrellas sobre cinco. Porque a mí realmente no me gustó. No me gustó para nada, pero sí logré terminarlo. Porque no era una lectura muy pesada. Sentí que no estaba leyendo de la misma forma que leer Mataron Ruseñor. Creo que en Mataron Ruseñor había mucho más de los modismos de Meikon. Que le daba como sentido al libro. Pero acá no vi nada de eso. Mientras los personajes en Mataron Ruseñor a mí me fascinaron. Para mí aquí me pasó lo mismo que Scout. Sentí que todos se me vinieron para abajo. Atticus fue un personaje que a mí me gustaba mucho. Pero en este libro para mí fue totalmente lo contrario. No me gustó nada lo que estaba haciendo o lo que pretendía estar haciendo. La tía de Scout para mí era totalmente insoportable. A mí nunca me ha gustado eso. De que porque tú eres mujer tienes que ser una señorita. Te tienes que casar. Tienes que dedicarte a tu esposo. No puedes contestarle. No puedes opinar. No puedes hacer nada de eso. Tampoco eso de no te puedes reír fuerte. No puedes estornudar fuerte. Tienes que usar vestidos. Tienes que conocer a tus vecinos. A mí eso realmente no me gustaba. Y cada vez que aparecía la tía para mí era una lata. Para mí realmente el personaje más, más, pero más insoportable de este libro fue Scout. Scout para mí fue totalmente insoportable. Lo único que hacía era quejarse, pero quejarse sin fundamentos. O ella creía que tenía fundamentos buenos, pero en realidad no era así. Era una cabra chica. Era súper inmadura. Llegaba y criticaba a la gente sin preguntar, sin averiguar bien las cosas. Y aunque a veces tenía razón, esa no es la forma de darte cuenta de lo que realmente estaba pasando. Aquí los personajes para mí realmente fueron insoportables y no es un libro que recomendaría. Yo realmente creo que Mataron Ruseñor estaba muy bien como libro autoconclusivo. Y me da mucha pena porque fue el último libro que escribió Harper Lee antes de fallecer. De hecho ella lo escribió el 2015, como en junio puede haber sido. Y al principio del 2016 ella fallece. Entonces me da pena porque realmente esperaba leer lo mismo que leí en Mataron Ruseñor. Pero no le encontré la misma esencia. Lo único bueno que voy a decir es que, como dije anteriormente, era un libro súper rápido y fácil de leer. Pero sinceramente nada más. A mí la historia no me gustó. La encontré súper innecesaria. Los personajes para mí no han madurado nada. En especial Scout, que lo único que hacía era mandarse con doros. Era gritar, quejarse, gritar, quejarse, gritar y quejarse. Nada más. Este libro no me demoré nada en leerlo. Creo que lo leí en cuatro días, puede haber sido. No estoy segura, pero no es un libro que a mí me haya gustado y realmente no lo recomiendo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. No olviden que abajo en la cajita de la descripción voy a dejar mis redes sociales. Voy a dejar las redes sociales de la iniciativa Adopta una Autora, de la creadora de Adopta una Autora. Los videos que hice con anterioridad para la iniciativa. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.